Y ahora hablando sobre el tálamo. Entonces, al igual que el hipotálamo, el tálamo es un conjunto de núcleos, o sea, no es una sola estructura, sino son diferentes neuronas agrupadas en núcleos que están en la región talámica. Y por lo tanto, pues hay diferentes funciones asociadas a cada uno de los núcleos. Básicamente, cada uno de los núcleos, dependiendo la conectividad que tenga, va a participar en diferentes funciones. Vamos a ver núcleos que están relacionados, por ejemplo, con funciones puramente sensoriales, como el núcleo geniculado lateral y el núcleo geniculado medial, esos de acá. El tálamo es esa estructura que está puramente central, que la hemos visto en muchas otras imágenes. Vamos a buscar una imagen, por ejemplo, acá. Aquí vemos el tallo cerebral, entonces vemos bulbo, puente, mesencéfalo, tálamo, hipotálamo. Entonces, acá vemos el tálamo y acá vemos el hipotálamo, que estarían los glándulos basales, etc. Este sería el tálamo, el hipotálamo, la glándula pituitaria. ¿Está claro dónde está ubicado el tálamo? Buscamos otra imagen, acá, por ejemplo, lo mismo. Bulbo, puente, mesencéfalo, tálamo, con las múltiples conexiones del tálamo. La ubicación tan medial del tálamo, hay una enorme cantidad de conexiones, o sea, el tálamo establece una enorme cantidad de conexiones con otras estructuras. Por ejemplo, en esta imagen, ¿qué estructuras vemos? ¿Alguien que abra el micrófono? ¿Alguien que abra el micrófono? Eh, Franci. ¿Qué le va diciendo? Punto, puente. Bulbo. Bulbo. ¿Ves el punto rojo? Puente. Venlo agrando. Dame un segundo. Sí, llegamos acá. Entonces, entonces, aquí, Bulbo, ¿cierto? ¿Ves la manito? Sí. ¿Esta? Puente. La protuberancia. Bueno. Puente, protuberancia. ¿Esta de acá atrás? Cerevelo. Cerevelo. Cefalo. Cefalo. ¿Esta parte del mesencéfalo, cuál es? El tectunocoliculus. Y esta es el tectunocoliculus. Bien. Bien. Esto que vemos acá, ¿qué es? Vendría siendo el tálamo. El tálamo, sí. Y aquí va a entrar el tálamo, va a entrar la anterior al tálamo. El hipotálamo. El hipotálamo. El hipotálamo, perfecto. Y aquí colgando va a estar la glándula pineal. Cuerpo calloso, corteza así, pulgulada. Profesor, te estás escuchando otra vez entrecortado. Oh, por Dios. ¿Me escuchan bien? Doctor, no sé si de pronto apagando la cámara lo escuchemos mejor. De pronto. ¿Cómo me escuchan ahí? Bien. Bueno. Entonces, está contando, ¿no? Entonces, tálamo y hipotálamo. Vemos acá el cuerpo calloso, la corteza cingulada, lóbulo occipital, císura calcánea, cúneus, antes del cúneus, ¿cierto? Lóbulo, corteza cingulada posterior. Y esto ya comienza la corteza frontal. ¿Sí? Todo esto. Esto es corteza occipital de aquí para adelante. Entonces, sería la císura de Rolando y de ahí para adelante. ¿Sí? Bueno. Ese era un repasito para que nos vayamos ubicando donde estamos. Volvamos al tálamo. Entonces, el tálamo les estoy ubicando que son múltiples núcleos. Ya vimos dónde está ubicado, ¿cierto? Y cada uno de los núcleos tiene una conectividad enorme con otras regiones corticales o subcorticales o dentro del mismo tálamo. ¿Sí? Y esa conectividad va de esa conectividad del tálamo para cada núcleo y del tálamo con un todo. Entonces, para no aprendernos todos los núcleos del tálamo, vamos a dividirlos en tres. Tenemos los núcleos específicos. La característica de los núcleos específicos es que se comunican solamente con áreas corticales primarias. Ya sean sensoriales o motoras. Por lo tanto, los núcleos específicos van a servir como filtro y parte del procesamiento atencional de cada uno de los sentidos y respuestas motoras. ¿Sí? O sea, si ustedes están viendo y ven los colores y de pronto ven el punto que se está desplazando, el punto rojo, por la pantalla, es gracias a que el núcleo geniculado lateral, en este momento, está filtrando las conexiones necesarias o las señales necesarias para hacer ese procesamiento. Pero para entender lo que yo les digo, el núcleo geniculado medial tiene que también realzar mi voz e inhibir el resto de sonidos que provengan del medio ambiente. ¿Sí? Del ruido. Y en este momento, ustedes no están procesando nada de su propiocepción. Hasta ahora, de pronto que yo les dije, pero la posición del cuerpo o las señales táctiles son inhibidas, dado que otros núcleos, como el núcleo medial, comienzan a ser atenuados. ¿Sí? O sea, ellos cierran las vías. Entonces, cada núcleo del tálamo permite realzar o atenuar la señal de uno de los sentidos para generar control o modulación atencional. Y en parte, también se comienza a crear la integración entre diferentes sentidos, pero ya les voy a explicar cómo. ¿Estamos claros? La función de los núcleos específicos. Claro, también son motores. Entonces, a cada núcleo específico va a llegar una señal sensorial. Por ejemplo, el nervio óptico que viene de la retina llega al núcleo geniculado lateral y desde ahí establece algunas conexiones y parte un tracto que va hacia la corteza visual primaria. ¿Sí? El núcleo geniculado medial recibirá señales que provienen del tallo cerebral que están procesando información auditiva y enviará un tracto hacia la corteza temporal auditiva primaria también. ¿Sí? Giro de Gels. Así sucesivamente. El núcleo o motor central recibirá aferencias desde la corteza motora primaria y enviará un tracto hacia el tallo cerebral con las órdenes motoras para ejecutar los movimientos. Por lo tanto, una lesión en algunos de los núcleos específicos va a conllevar a o pérdida sensorial o pérdida motora. ¿Sí es claro por qué? ¿Sí, señor? Listo. O sea, parálisis o pérdida sensorial. Les pueden haber cegueras parciales completas talámicas porque se dañaron los núcleos que respondían a los estímulos visuales o sorderas o problemas más táctiles. Eso por sí. Listo. Entonces, ahí para que lo tengamos en cuenta. Son los que se comunican con las cortezas de asociación. Entonces, ustedes ya acaban infiriendo que cuando hablemos de corteza vamos a tener tres tipos de corteza. Las cortezas primarias, las cortezas de asociación y las cortezas en... Los núcleos de asociación se comunican con las cortezas de asociación. Que las cortezas de asociación no son de una modalidad sensorial. O sea, no son ni visuales, ni táctiles, ni nada por el estilo. Son supramodales. Como la corteza frontal. Como la corteza parietal de asociación. Como la corteza temporal de asociación. ¿Sí? Que son cortezas que no están dedicadas a procesar un sentido, sino a facilitar la integración entre múltiples señales sensoriales, la integración también de lo motor, la integración de lo visceral, de lo interoceptivo, de lo propioceptivo, etc. ¿Sí? Entonces, estos núcleos de asociación son fundamentales para la emergencia de las funciones cognitivas superiores o complejas. La percepción, la atención, las nocias, las praxias, el lenguaje, las emociones, etc. Bueno, por lo tanto, los núcleos de asociación van a estar vinculados con las funciones cognitivas más complejas. Por ejemplo, el pulvinar está estrechamente asociado con el poder orientarnos en el espacio, con los procesos atencionales de orientación. Y así sucesivamente, entonces vamos a ver núcleos más relacionados, por ejemplo, con el lenguaje. Haber afasias, agnosias, apraxias, talámicas, debidas a daños en los núcleos de asociación. ¿Sí? Tengan en cuenta que cuando yo, un poco de la simbología también, cuando yo digo A, quiere decir pérdida por lesión. Es decir, yo digo A, fascia, es una pérdida en las funciones lingüísticas por una lesión cerebral. Si yo digo una apraxia, quiere decir una pérdida en las funciones de aprendizaje motor por una lesión cerebral. Acnosia, es una pérdida en las funciones de reconocimiento aprendido por una lesión cerebral. ¿Sí? Amnesia, es una pérdida en las funciones del recuerdo por una lesión cerebral. Bueno, y así sucesivamente. Es diferente a la DIS, ¿no? La DIS es un trastorno del desarrollo. Es disfasia, un desorden en el desarrollo del lenguaje. DISNESIAS, problemas en el desarrollo de la memoria. DISPRAXIAS, problemas en el desarrollo del control motor aprendido. DISCALCULIA, DISLEXIA, etc. Entonces, estos núcleos están asociados tanto con trastornos del desarrollo como con trastornos adquiridos por lesión. Y los núcleos inespecíficos están relacionados con, o sea, ellos son responsables de la comunicación con múltiples regiones corticales, subcorticales, es decir, básicamente con todo el encéfalo. Y también interconectan los núcleos del tálamo, generando modulaciones, por ejemplo, entre los sensoriales, con los motores, con los de asociación. ¿Para qué? Para que nuestro comportamiento cada vez sea mucho más organizado y complejo. De esto dependen, de los núcleos inespecíficos, que son básicamente el intralaminar y el reticular, dependen enormemente los estados de conciencia. La conciencia, por ejemplo, sí, el estado de conciencia, la unión de los múltiples sentidos, ¿no? La coherencia en las ondas cerebrales, la transición entre estados de sueño y vigilia, el estado de alerta. Entonces, si llegan a fallar estos núcleos, es muy probable que tengamos alteraciones graves en el estado de conciencia, como estados vegetativos, o coma, ¿sí? O confusiones, o apatías, o, bueno, estados donde se altera gravemente el nivel de alerta, donde se altera gravemente el nivel de conciencia. ¿Está claro la división entre los tres tipos de núcleos? ¿Están escuchando bien? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Bueno. Ahora. Como ya les había dicho, los núcleos específicos, ustedes son conexiones directas con cortezas primarias, ¿cierto? Aquí vemos, por ejemplo, el ejemplo que les ha dicho, el nervio óptico llega al núcleo geniculado lateral, salen las radiaciones ópticas, que son los tractos, y se comunica con la corteza visual primaria, ¿sí? Para generar la visión. Si hay un daño en el tracto, en el nervio, en el núcleo o en el tracto, vamos a tener, o en el área visual, todo esto va a poder conllevar a alteraciones visuales graves. Ya les he dicho que funcionan como un filtro atencional, atenuando o resaltando la señal sensorial. Bien. Aquí vemos también el núcleo geniculado medial en la comunicación con la corteza auditiva primaria para generar la audición. ¿Alguna pregunta hasta acá de los núcleos específicos? ¿Alguna pregunta hasta acá de los núcleos específicos? Bien. Entonces, hablemos ahora de los núcleos de asociación. Los núcleos de asociación, por su parte, ya les mencioné que están conectados con áreas de asociación. Y tenemos básicamente cuatro cortezas asociativas. La corteza límbica, parietal, temporal y frontal. Y aquí están, entonces, los núcleos de asociación, cómo se van comunicando con cada una de las cortezas. Entonces, el medial con la frontal y con la posterior parietal. Esto va a ser esencial para el surgimiento de las funciones ejecutivas y funciones de control atencional. Entonces, vean que las funciones ejecutivas no están en la corteza frontal. Dependen enormemente también de la conectividad a través del tálamo, en especial, el núcleo medial del tálamo. El núcleo lateral estará relacionado enormemente con el óvulo parietal, digo, temporal, en especial la unión temporoparietal. Y con la corteza secundaria, un poco de la corteza visual. Y aquí la corteza estriada de los ganglios basales. Esto va a permitir el surgimiento de funciones de control motor, funciones de percepción, funciones de lingüísticas, etc. Incluso los colículos superiores están aportando a esta comunicación. Para desarrollar también funciones como la de orientación atencional y saber dónde estamos. O poder ubicar objetos en el espacio. Y las alteraciones pueden conllevar a problemas como demencias, afasias, amnesias, apraxias, problemas intelectuales, dislexias, disgrafías, etc. ¿Alguna pregunta? Bien. Y por último, los núcleos inespecíficos. ¿Sí? Entonces, básicamente, dado que generan conectividades difusas y enormes, y están controlando cómo oscilan rítmicamente varios grupos de neuronas, que son importantes para la sincronización y la coherencia del sistema como un todo. ¿Sí? Regulan los estados de conciencia. Permiten que se unan eléctricamente o ondulatoriamente diferentes grupos de neuronas muy distantes. Por lo tanto, regulan la actividad encefálica como un todo. Y si se alteran, pues, va a conllevar a alteraciones de la conciencia, ¿no? Bien. Hasta ahí, tálamo. Bien.